ven que te cuento historias para despertar conciencia un podcast creado y dirigido por Lenin Wilhelm. Historia número 15. El violinista. Ocurrió en París. En una calle céntrica aunque secundaria, un hombre sucio y maloliente tocaba un viejo violín. Frente a él, sobre el suelo, estaba su boina boca arriba, con la esperanza de que los transeúntes se apiadaran de su condición y le arrojaran algunas monedas. El pobre hombre trataba de sacar una melodía del violín, pero era imposible identificarla debido a lo desafinado que estaba el instrumento y a la forma displicente y aburrida con que lo tocaba. Un famoso concertista, que junto con su esposa y unos amigos salían de un teatro cercano, pasó frente al mendigo. Todos arrugaron la cara al oír aquellos sonidos tan discordantes y no pudieron menos que reír de buena gana. Entonces la esposa pidió a su marido que tocara alguna melodía. El concertista echó una mirada a las pocas monedas en el interior de la boina del mendigo y decidió hacer algo. Le pidió el violín. El mendigo se lo prestó con cierto resquemor. Lo primero que hizo el concertista fue afinar sus cuerdas y después vigorosamente y con gran maestría arrancó una melodía fascinante del viejo instrumento. Los amigos comenzaron a aplaudir y los transeúntes empezaron a remolinarse para ver el improvisado espectáculo. Al escuchar la música, la gente de la cercana calle principal acudió también y pronto hubo una pequeña multitud escuchando a robada el extraño concierto. La boina se llenó, no solamente de monedas sino de muchos billetes, mientras el maestro tocaba una melodía tras otra con alegría y pericia. El mendigo se sentía feliz al ver lo que ocurría y no cesaba de dar saltos de contento y repetir orgulloso a todos. Ese es mi violín, ese es mi violín. El mendigo decía la verdad, era su violín. Lo cierto es que la vida nos da a todos un violín, que son nuestros conocimientos, habilidades y aptitudes, y tenemos libertad para tocar ese violín como nos plazca. Algunos, por pereza, ni siquiera lo afinan. No perciben que deben prepararse, aprender, desarrollar habilidades y mejorar constantemente sus aptitudes si quieren dar un buen concierto. Pretenden una boina llena de dinero y lo que entregan es una discordante melodía que no le gusta a nadie. Gracias por escucharme. Déjame tus comentarios, consultas o sugerencias en mis redes sociales